Este martes 12 de enero comenzó a elegir un nuevo aumento en los combustibles. La publicación salió en el diario oficial La Gaceta este lunes 11 de enero sobre la nueva fijación de precios. Estos son los aumentos. Gasolina Super pasó de 556 colones, teniendo un aumento de 27 colones, a 583 colones. En el caso de la Plus 91 o regular, estaba en 533 colones. El diésel aumentó 29 colones y ahora se cancela a 562 colones por litro. El diésel costaba a 454 colones. Incrementó también 29 colones y ahora se paga a 483 colones. Cabe indicar que ya Recope hizo una nueva solicitud ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para otro aumento que podría entrar a regir en febrero.